Música UCSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos Distinguidos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes Un día más de su programa Horizontes Médicos El día de hoy con un invitado especial Con un tema muy venido a la época que atravesamos El invitado de hoy en nuestro programa es el doctor John Cuenca Vega Especialista conocido Pues fue uno de los, yo le digo entre comillas Uno de los héroes de la pandemia del COVID Que incluso sufrió en carne propia un proceso Pero gracias a Dios salió adelante y lógicamente La gran cantidad de pacientes que fueron vistos Y que fueron atendidos por tan distinguidos especialistas Así que doctor, agradecimiento a nombre de toda una comunidad Por su esfuerzo, por su dedicación Porque no todos hicieron ese trabajo en esa época difícil Que atravesó nuestra ciudad y nuestro país El doctor John Cuenca Vega es un clínico intensivista Especializado en el Hospital Italiano de Buenos Aires En el área clínica y en la parte intensiva Hizo su posgrado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires En lo que corresponde pues a terapia intensiva El doctor John Cuenca está a disposición de todos los que tengan la necesidad De una consulta, de preguntas que tengan que hacerle Dentro de su especialidad En el Hospital Clínica Kennedy de la Alborada Y en el Hospital Clínica Kennedy de San Borondón En la Kennedy Alborada En la Torre Norte Consultorio 317 Y en la Kennedy San Borondón En la Torre Alfa Consultorio 413 Las citas Al 223-5448 Anótenlo amigos En algún momento les puede servir 223-5448 Y estará presto a atender sus necesidades y sus inquietudes Bienvenido doctor Cuenca Es un gran agrado Porque no solamente es uno de los más distinguidos especialistas Que tenemos en el medio Sino que me es acto de ser su amigo personal muchos años Conozco su familia Conozco a su distinguida esposa Una distinguida neonatóloga pediatra de la localidad Así que nos unen algunas cosas Y gracias por haber aceptado nuestra invitación El tema de hoy distinguidos amigos Se refiere A tres Enfermedades que son causadas Por arbovirus Son procesos virales El dengue El zika O la zika Y el chikungunya Vamos a ir en orden No quizás de más gravedad O menor gravedad Vamos a ir en orden De lo que está pasando En la actualidad En nuestro país En nuestra ciudad Ha habido últimamente En los últimos días En las últimas semanas Un repunte De algunos casos De dengue Y entiendo Y ya nos los va a confirmar El especialista Que también de chikungunya Muchas veces el zika Está subdiagnosticado Porque las pruebas Se pueden cruzar Cuando se piden Las pruebas de laboratorio específica Estos anticuerpos IgG IgM Se van Se pueden cruzar con dengue Y a veces Solamente podemos hacer Los diagnósticos Por sintomatología De los pacientes Dice la Organización Mundial De la Salud Haciendo un pequeño preámbulo Que define Determinantes sociales De salud Dice la OMS Que los determinantes Sociales de la salud Son las circunstancias En que las personas nacen Las personas crecen Trabajan Viven Y envejecen Incluido Un conjunto muy amplio De fuerzas y sistemas Que influyen En sus condiciones De vida cotidiana Y estas tres enfermedades Ejercen un control Importantísimo En la vida cotidiana De muchos seres humanos Estas tres enfermedades Que hemos hablado Son transmitidas Por un grupo De arbovirosis Entre los que están En la EDS Y el Aedes Alvopictus Ya el doctor Nos los va a explicar Estos tres Arbovirus Pueden presentar Síntomas clínicos Muy similares Principalmente Durante su proceso Inicial Lo que llamamos La fase aguda Y nos dificulta A los médicos Hacer un diagnóstico Clínico Más preciso Y por consiguiente El manejo A veces No es el adecuado Para cada una De estas patologías El avance De estas enfermedades Sin control Alcanza Un nivel Bastante elevado De morbiomortalidad En un país Como el nuestro Donde las situaciones De tipo epidemiológico Pues no son Las más Aceptables Así que Distinguido amigo Doctor John Cuenca Vega Gracias por aceptar La invitación Y queremos dejarle Los micrófonos Para que usted Le explique A la ciudadanía Y a los colegas Que nos Sintonizan En su programa A través de los canales De difusión cultural De la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil Respecto a estos Tres procesos Generalidades Y comencemos Por el chikungunya Doctor Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Es un honor Estar acá contigo Ricardo Como tú lo dices Somos amigos De muchos años Y nos conocemos Muchísimo tiempo En cuanto A introducir El tema Los arbovirus O podemos decir Para ir Encajándolos Dentro de las Enfermedades Transmitidas Por vectores Están los arbovirus Vectores Refiriéndonos A mosquitos Y todo este tipo Exacto Porque tú tienes Otro tipo De vectores Otro tipo De mosquitos Que traduce El intermediario Del paludismo Exactamente Los anofeles Entonces Se descubrieron Es exclusivamente Vector El que disponemos En nuestro país Que hay En época Lluviosa O post lluvia Es la Aedes aegypti El Aedes aegypti Es el responsable De el vector El que lleva El virus ¿Cuáles son Los principales? Los cuatro Que hay El dengue Zika Chikungunya Y fiebre amarilla Fiebre amarilla Se incluye Son los cuatro Ya ha tenido Un repunto Últimamente Porque en algunos Países Están hasta Obligando La vacunación Si vamos de aquí Endémicamente Porque tenemos Endémicamente En el oriente Ecuatoriano Fiebre amarilla Entonces Nosotros De por sí Muchos países Nos tienen Como Nos están solicitando Vacuna Tiene que estar Vacunada Para fiebre amarilla Alrededor de Hace unos 15 años Recuerdo que Hubo una obligación De vacunarnos Acá en la costa Sobre todo El personal De la salud Nos tocó Vacunarnos Para fiebre amarilla Entonces Bueno Nos introducimos Un poquito Fiebre amarilla Estos Enfermedades Por vectores El Aedes aegypti Es el responsable Ya nos vamos a dedicar Un tiempito Para hablar De Aedes aegypti Ahorita vamos a hablar De Chikungunya Chikungunya Es un Arbovirus Que Se descubrió Por allá Por el primer brote Por allá En 1950 59 Por Uganda En una ciudad África O África Parte de África Norte de Mozambique Dice la La historia Si Entonces Y el nombre Es la traducción De doblarse Dolor por doblarse O dolor intenso Que lo dobla la persona Eso significa Chikungunya Si Le dicen la enfermedad Del hombre retorcido Si Por esa situación De los fuertes dolores Articulares Que produce Y que provoca Que la persona Prácticamente Se encoja Se retuerza Del dolor Como se dice vulgarmente El mosquito Adquiere El virus De otra persona Que tiene Chikungunya Lo lleva Te pica el mosquito Y el periodo De incubación Puede ser 7, 10, 12 días Cuando mucho Eso se llama El periodo de incubación Desde que te pica Hasta que aparecen Los síntomas Los síntomas Inicialmente La mayoría Son igualitos Fiebre Puede haber dolor de cabeza Malestar general Dolor Articular Es muy característico En Chikungunya Acompañado De edema De las articulaciones Ya Que ese es un Un sitio Como un signo Patognomónico Casi patognomónico Casi patognomónico A eso le agregamos Puede haber Un ras Dicen que Parecido Al del dengue Pero el dengue Aparece Al finalizar El periodo Este aparece En los primeros días No es tan intenso Como el del dengue Y puede haber Que se Un dolor abdominal En específico Malestar general Pero básicamente Esas son las características ¿Erupciones cutáneas Tipo El ras Ah bueno El ras Es el ras Que te aparece O solamente Ese como Exantema Tipo rubiola Algo así Claro A veces A veces Ni aparece O aparece Un poquito rojizo Pero no es tan intenso El petequeado Que es Claro El del dengue Claro Que es diferente Que es mucho más intenso Ese es el cuadro clínico Malestar general Fiebre Mucha fiebre Mucha fiebre Y te dice que está muy cansado Mucha fiebre Mucha fiebre El apetito Pacientes con fiebre Y todo se pone hiporéxico Poco apetito Lo importante acá Que es lo que decimos Ese paciente Que tiene Malestar general Fiebre Y sobre todo El dolor articular Ojo Tener presente Que puede Se eche con guía La fiebre Es de un momento a otro De un momento a otro Es muy Estaba bien la noche anterior Y de repente Estaba con 40 40 de temperatura Entonces en estos pacientes Siempre Y eso lo aprendimos mucho Con dengue Inicialmente El paracetamol Va a la cabeza Como tratamiento Sintomático Porque el manejo acá Como es un proceso viral El tratamiento es sintomático No hay por el momento Ningún tratamiento específico Para combatir El chikungunya ¿Hasta qué dosis Para que nuestro público Lo conozca De paracetamol En 24 horas Se pueden dar En estos pacientes Porque el dolor Porque el dolor es continuo El malestar es continuo En adultos Son 3 gramos por día 3 gramos No pasase 3 gramos Un gramo cada 8 Cada 8 horas Salvo que tuviese Una persona De más allá De 120 kilos Podemos pensar En dar 4 gramos En otra dosis más Y en algunos casos Inyectable Si claro Si el paciente A veces está con mucho malestar Inclusive hasta puede haber vómito Entonces si no toleras La vía oral O si el paciente Tiene gastritis Obviamente que no va a tolerar La vía oral Y muy probablemente Habría que ponerle una vía E hidratarlo No es lo común No es lo común Perfecto O sea Este tipo de pacientes Normalmente no llega A una hospitalización Generalmente el manejo O a una Terapia intensiva Generalmente el manejo Es ambulatorio Generalmente Perfecto Generalmente Pero Ese dolor articular Pasado el séptimo día Hay pacientes Que persisten Ese dolor articular Perfecto De eso Este Doctor Cuenca Vamos a conversar En estos segundos segmentos Vamos en el momento A pasar unos mensajes Amigos Continuamos con el tema de hoy Referente a estos tres Arbovirus El dengue Sika Y chikungunya El doctor nos estaba Comentando El aspecto De Algunos de los síntomas Una de las preguntas Doctor Es el hecho De que Muchos de estos pacientes Son tan fuertes Sus dolores articulares Que aún pasando Pasando el proceso De la enfermedad Persisten en el tiempo Con estas molestias Explíquenos al respecto Si, si, si La sintomatología Articular Es muy prevalente Inclusive Pasada la viremia O sea El virus Se va del organismo Por decirlo así Cumple su ciclo vital Siete Diez días Cuando mucho Pero quedan los síntomas Inflamatorios Articulares En el momento De que Estamos sospechando De chikungunya Sabemos que Viviendo en un medio Tropical como el nuestro Hay dengue Y no podemos usar Antiinflamatorio Entonces tenemos que hacer El diagnóstico diferencial Con dengue De ley Y pedir pruebas Para chikungunya Y para dengue Y tal seguro Que no es dengue Entonces Una vez Descartado el dengue Podemos usar Antiinflamatorios No esteroides Antiinflamatorios No esteroides Tentativamente Deberían andar bien Los dolores articulares Pero hay pacientes Que no andan bien Pueden durar meses Y hasta años Aquel paciente Que uno Se encuentra Con la guilluntía Muchas veces Tercera semana De evolución Tuve un cuadro febrero Hace tres semanas Me dio fiebre Malestar general Y me quedé con esta Y después tengo esto Y tú te quedas Y dices Bueno Y esto es fiebre reumática O esto es una Estrita reumatoidea Pides pruebas Factor reumatoideo ASTO Y te salen Y resulta que están normales Están normales Tienes delito De cementación alta Porque secundaria De la inflamación Por supuesto Entonces muchas veces Esos tipos de pacientes Me ha tocado ponerle corticoides Y el paciente mejora Porque si no Con todos los riesgos Pero si no No va a haber mejorado Si no No mejora No mejora Perfecto ¿Cómo hace el diagnóstico Doctor Con su paciente ahí Que exámenes solicita Para confirmar la prueba Bueno O sea algo específico Primeramente El hemograma Como estamos Heritosementación Y la prueba IgG y IgM De chikungunya Anticuerpos específicos Para eso Claro Laboratorio lo responde Está positivo Quinto, séptimo día Positivo y listo ¿Cuándo desaparece el cuadro? Porque muchas veces Solamente con los analgésicos O antiinflamatorios No esteroideos El cuadro mejora Sí ¿En qué tiempo Ese paciente Puede estar libre del virus? O sea Virus te puede durar Qué sé yo Siete, diez días La sintomatología Puede durar Dos, tres semanas Pero Cada vez menor Cada vez menos Puede haber un pequeño Porcentaje de pacientes Menos del diez por ciento Que te pueden quedar La parte Con estas situaciones Articular Con inflamación Y hay un mucho menos Porcentaje de pacientes Que hacen complicaciones Que lo que estamos Está viendo en Paraguay ¿Actualmente? Tiene más de once mil casos Actualmente Actualmente Más de once mil casos Y tiene como noventa y cinco muertos Una alta mortalidad Hay problemas Cardiovasculares Hay problemas Están hablando de problemas Cerebrales Que hay que tener en cuenta ¿Se debe Se debe al mismo virus? ¿O es una variante? Porque ahora Con tantas variantes Que hay de todo Es raro eso Son las mutaciones Pero es raro Son las mutaciones Que el virus O sea, tantos casos Es raro Aquí en nuestro país No, o sea Tuve una paciente Que estaba con dolor articular Y dentro del screening Después del cuadro infeccioso Se pidió y salió positivo Se quedó con esto Pero muertes por chikungunya En el país Nada Por el momento Nada, ¿no? O sea, hasta en eso Somos privilegiados, doctores Es increíble este país Por el momento Y lo otro hay que tener Muy en cuenta Nosotros tuvimos Un brote epidémico De chikungunya Hace unos 10, 15 años Y aquel chikungunya Deja inmunidad de por vida O sea, los que ya les dio Esa era justo Una de las preguntas Que teníamos O sea, el chikungunya Le deja inmunidad De por vida No volverá a repetir No, no volverá Por lo tanto Un cuadro con similares Síntomas o signos Definitivamente Si ya le dio el chikungunya No es eso No es eso Hay que buscar otras causas Sí Con lo que usted nos dice Entonces Los pacientes Van a quedar tranquilos De que quedarán inmunizados De por vida Por eso que Estaban Con la revolución Del nuevo tipo De vacunas De ARN Estaban hablando De vacunas Para chikungunya Para dengue ya hay Sí Entonces Con esta disyuntiva De que los pacientes Que ya Le dio el chikungunya Que hay inmunidad De por vida Entonces Como que No está tan Acelerado El tema De las vacunas Pero Respecto al chikungunya Con chikungunya Igual con zika Pero En ese sentido Eso está En stand by Perfecto Pero ya lo menciona Que hay estudios Encaminados a vacunas Para zika y chikungunya Perfecto Ya que tocó zika doctor Porque realmente Del chikungunya Ya usted nos habló Del periodo De contagio La sintomatología El examen específico Que se pide Tiene usted un diagnóstico Y realmente Son rarísimas Las complicaciones Por el propio virus Sino que queda Pues esa situación De que A largo plazo Usted puede afectarse Sintomatológicamente Y que ya no tenga el virus Y que queda Pues la inmunidad De por vida Eso es interesante Al hablar de zika doctor Igual que el chikungunya Desde más o menos Desde la década De 1950 Se conoce A la famosa Fiebre del zika Porque así Se inició O fiebre De zika También África Y ciertas regiones De Asia Pues son las que Comenzaron estos procesos Y el nombre Dice la historia Que viene del bosque zika Un bosque Un bosque especial Donde había una serie De todos estos vectores De los que usted nos hablaba Cerca justamente de Uganda O como he dicho En Uganda Y ahí se aisló Por primera vez En la década De los 1947 50 Se aisló Por primera vez Esto Pero llega acá A Latinoamérica Más o menos Después del 2000 2012 2014 Ya Y aquí usted dice Que hace unos 10 años Tuvimos un brote Hace unos 15 O sea que sí Más o menos Desde 2003 2004 En adelante Y Ya este zika Se ha alcanzado Niveles pandémicos Mire No se han manifestado Como niveles pandémicos Zika cruza A A Asia Isla de Pascua Chile Y entra por ahí Y entra por ahí Brasil Y el resto Y comienza a llamar La atención El zika Por el aumento De abortos De muertes De muertes De mujeres De muertes De fetos muertos De mujeres embarazadas Y llama la atención Que pasó En Brasil O sea No fue por la sintomatología O ver esta enfermedad Nueva prácticamente No Sino que empiezan Sino que empiezan a darse cuenta De una cantidad De abortos Que no tienen justificación Abortos inespecíficos Y fetos Microcefálicos Ah ya Ahí llama la atención Y Hacen las investigaciones Y se centra Los estudios Y bueno Zika El causante De esto Y causante De Tanto así Que inclusive Prohíben O tratan De prohibir A las personas De edad fértil Mantener relaciones Sin protección Para que no No hayan embarazos Con el riesgo De las malformaciones Eso es importante Aclararlo La transmisión Es por el vector Por el mosquito Si Pero Pero prohibían El asunto De las relaciones Por el hecho De que Para que no se embarazen Los embarazos Si la persona La embarazada Le da el Zika Va a haber Trastornos En el desarrollo Del feto Bueno En el desarrollo Del feto Y se descubre Pues a través De estas anomalías Ahí salta La voz de alerta Y comienza A investigarse En toda Latinoamérica Y se empezaron A encontrar En zonas tropicales Subtropicales Y comenzó A hacer los estudios Y después Comenzaron a ver Lo llamativo Con Zika Es también La presencia De Guillem Barret Sí Sí Eso sí está Descrito Sí 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 Personas que empezaban A perder sensibilidad En sus miembros Y todo Y empiezan a relacionar Sí Pero es que entonces Atraviesa la barrera placentaria Atraviesa la barrera placentaria Y la barrera hematoencefálica Hematencefálica Sí Entonces Tiene esa relevancia Y esa importancia De Zika Que aparentemente Lo subestimamos Pero no hay que Subestimarlo tanto A eso iba A eso iba Mira El Zika Se lo toma Como algo Más sencillo Que un chikungunya Y lógicamente Que un dengue Pero por lo que Nos estás explicando Es de mucho más riesgo O sea Sobre todo En una población Fértil Personas jóvenes En embarazos Y tantas cosas OMS OMS Dispuso Como Medidas De prevención Para los abortos Y todo El uso De medidas De protección De medidas Prevención De embarazos En todo caso Exactamente Ahora Algunas preguntas Vienen a veces De mitos populares O de creencias Que pueden a la larga Resultar ser ciertas ¿No? Por ejemplo Una de ellas El hecho De que ¿Cuál es el mosquito Que te transmite? ¿El mosco hembra O el mosco macho? Y la otra es Que si te pica de día Te puede transmitir El proceso Pero si te pica de noche No Te hago la pregunta Porque nos llegan Estas cosas Y dice Bueno Aquí está el especialista A ver La hembra Es la que transmite Ya La hembra Y si te infectas Sea de día De noche Va a ser igual Generalmente El mosquito Sale a la tarde Cinco Seis de la tarde Y ahí es cuando Comienza Ahí es cuando Empieza su proceso Distinguidos amigos Que interesante Hemos descubierto Algunas cosas O estamos enterándonos De algunas cosas Que probablemente Para los que no somos Especialistas En esa área De repente No nos parecía importante Pero que importante Hacer relación De este virus De esta enfermedad Del zika Con abortos No establecidos Realmente O no sabemos La causa Con microcefalia Con procesos No solo cerebrales Sino también Cardiacos Etcétera Y vendremos Con esto En nuestro próximo segmento Recordando a nuestro público Que el 099-821-2117 Está a su disposición Para preguntas Inquietudes Aprovechemos al especialista Que tenemos De esta enfermedad Muchas y us evidentes Que están a la expectativa De este programa Con el doctor John Cuenca Vega Estamos tratando El tema De estos tres Arbovirus Estamos en el zika ¿Cuáles son los síntomas Doctor Vega Los más comunes Y si es cierto Que la mayoría De estos pacientes También puede ser Asintomáticos Aun cuando usted Nos ha dicho Una serie de agravantes Sobre todo En las embarazadas De los riesgos Con este proceso Sí, el zika Dentro de los arbovirus Tentativamente Produce menos Sintomatología Florida Ya Para esta general Fiebre no tan intensa Dolor de cabeza Puede haber Un poquito Dolor articular Decaimiento Pero Pueden venir Complicaciones O puede Tienen la capacidad De meterse Por la barrematoencefálica Y hacer Doctor Sobre todo Ya hablamos En los embarazos Síndrome de Guillem-Barré Síndrome Cerebrales Neurológicos Las famosas Polirradículo Neuropatías Neuropatías Y mielitis Todas las vainas Mielitis transversa Mielitis transversa Que son casos severos Hasta cierto punto Medio traicionero El virus Más en adultos O también se ven Muchos casos en niños Más se ven en adultos Más en adultos Pero Hay que pensarlo Hay que pensarlo Dentro Del panel De Polirradículo Neuropatías O de neuritis Siempre Pedir Sico Y bueno Ahora el diagnóstico Laboratorio Laboratorio IgG IgM Lo mismo Anticuerpos IgG IgM De Zika Que los laboratorios De la localidad Tienen todas las pruebas Y el tiempo de evolución Es una semana Ahora Dicen que hubo un periodo A partir del año 2017 Como que el Zika Se redujo O desapareció Del mundo ¿A qué usted cree Que se deba eso? Yo creo que Es este Esa parte De 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 Virus Van Vienen Van Vienen Más o menos Como 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 el COVID Se pierde Una década Y reaparece Que es lo que estamos viendo Es el cíclico Cada 10 años Más o menos Igual puede ser el Zika Ya Si Aunque Aunque Tenemos El reservorio Está Las condiciones Para que Se transmita Está Si Es que justamente A eso iba A partir del 2017 Como que se ve Que baja La proporción De casos Pero nuevamente Como que empieza A coger fuerza Y justo en los países Subdesarrollados Subtropicales O tropicales Que están pasando Toda esta serie De situaciones Con aguas estancadas Inundaciones Etcétera 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 Que importante Recordarle a nuestra comunidad El control Que deben tener Sobre todo Lo que sea Reservorios de agua Por favor No deje llantas Usadas Viejas No deje Maceteros Donde se deposite agua Sus tanques Para agua Que en muchos casos No llega a través De las llaves Deben ser bien tapados Bueno En eso El Ministerio de Salud A través de sus Diversos Organismos Que tienen internos Están tratando De controlar esto ¿Vacuna para el Zika Doctor? No hay No hay Está en desarrollo Ojalá que La de Chikungunya Si hay O también está en desarrollo La de Dengue hay Ya O sea Ni Zika ni Chikungunya Sí que Chikungunya Están en estudios Ya Están O sea Siempre El desarrollo De una vacuna Aunque sea Con la ARN ARN Si Son de 5 o 7 años Ya El de COVID Tuvimos circunstancias Especialísimas Que salió En un año Pero El mismo Laboratorio Pero los estudios No fueron ese año Ya había Estudios anteriores Claro Moderna Que está trabajando En esto Una Una de las compañías Farmacéuticas Que trabaja en esta Ha dicho Que para 2020 Estamos hablando Hay que esperar Todavía Ahora Hasta que llegue eso 2030 Perdón Ya vamos a tocar El Dengue Pero Ponerse la vacuna Del Dengue Estar al día En su vacunación De la influenza ¿Ayuda? A ver O Estamos hablando De cosas Totalmente Si uno Si uno Si uno ve Anualmente Cuantos pacientes De la tercera edad Pacientes con Enfermedades Factores de riesgo Menos de 5 años Todos los Inmunodeprimidos De Distinto tipo Son los pacientes Que deben De vacunarse Obligadamente Estamos hablando De influenza Estamos hablando De influenza Bueno Lo de COVID Ya pasamos Esa etapa Estamos hablando De neumococos Neumococos Exactamente Sí O sea Eso deberían Y Dengue Y aquí Deberían Todo este Pool de vacunas Va a ser Ese grupo Preferencial O sea No es lo mismo La persona Con Con excelentes Defensas Con el que no Tiene buena Defensa Por supuesto Para defenderse Del ataque viral Es muy difícil Claro No es lo mismo Ahora Deja inmunidad O no el Zika Como el caso Del chikungunya Permanente Ya de una vez Una sola vez Y no hay estos Síntomas Que pueden alargarse Con el tiempo De las molestias Articulares Ni nada No Acá En este caso Sería Ver Las complicaciones Que son Las neurológicas Claro Si no hay Ninguna de estas cosas No hay ningún problema No hay ningún problema Ningún problema Doctor El tercer Arbovirus O sea La tercera enfermedad Causada por estos Arbovirus Y que en nuestro país Tiene un poco más De repunte Tiene auge Es a veces Como usted dijo Antes Como que las otras dos Se las deja Desapercibidas Olvidando la importancia Que tienen Que tienen Porque realmente Con todo lo que Nos ha hablado Hasta aquí Como que estamos Viendo que esas dos Tienen más riesgos Que un dengue Porque el dengue ¿A quién no le ha dado Dengue en este país? En esta ciudad Y hablamos De cuántos tipos De dengue Quién lo produce Cuánto dura El periodo sintomático A veces se confunde Con estados gripales Leves Y uno no le para bola Si ese fuera El término popular Entonces Ahora Hablando específicamente De dengue Dengue Yo recuerdo Que estaba haciendo La rural Y medio dengue O sea 89 89 Si estaba haciendo La rural Y medio dengue Creo que fue El primer brote Epidémico Más o menos Alrededor de los 88 90 Por ahí salieron Los primeros casos El primer brote Que tuvimos en el país Si mal no recuerdo Fue post Este fenómeno Del niño Que atacó al país Por los 87 De 86 Y sin mal no recuerdo Pero bueno Dengue Hay cuatro serotipos Algunos hablaban de cinco Cuatro serotipos Cuatro Perfecto Cuatro serotipos Hay el serotipo dos Que se divide En el asiático Y el no sé cuánto Pero terminan siendo Lo mismo ¿No es cierto? El primer episodio De dengue Te da el dengue clásico Confiere Malestar general Decaimiento Dolor retrocular Que es característico Sí Sí Muchos pacientes Van primero Al oftalmólogo Por el dolor Intenso Retrocular Y resulta Que también Fiebre Fiebre Tercero Quinto día Se te va la fiebre Del quinto Al séptimo día Aparece El sarpullido El ras Con picazón Con picazón Exactamente Con picazón Con picazón Quiere decir Prudito Y el sarpullido Quiere decir En el momento Que aparece la picazón Ponte contento Que se te va Se te está avisando Que ya se te va el dengue ¿Sí? Y ahí automáticamente Empieza a bajar también La fiebre No La fiebre Al quinto día Quinto día Perfecto Las complicaciones O sea El dengue El paciente Que va a presentar Dengue grave Que se llama ahora Aparece del tercero Al quinto Abodía Perfecto O sea Las complicaciones No aparecen antes Si aparecen antes O un paciente Con dengue Está complicado antes Por otra cosa No es por Por el dengue grave ¿Cuáles son las complicaciones? Tenemos a la mano Arranquemos Las más comunes El dolor abdominal Ya Se manifiesta con colisistitis Una inflamación de la vesícula Sin cálculo Se agranda Y se edema Alrededor de la vesícula Líquido libre En cavidad abdominal Puede haber Lo que se llama Una pancretitis edematosa Puede haber No es común Pero puede haber Como una complicación Derrame pleural Con insuficiencia respiratoria Y derrame pericárdico Esas tres últimas Signos y síntomas Mucho más marcados Que nosotros Y es importante Exactamente Esas tres últimas Es lo que se llama La poliserocitis Exactamente Generalmente Más en barriga O sea en abdomen Más en abdomen Más en abdomen Pulmones respeta No, sí Aunque también Hay buena parte De la Hay derrame pleural De la pleuresía O tantas cosas más Cuando hay Este episodio Ya en grave Defensas bajas Y estás en un medio No adecuado Puede agregarse Una neumonía Por complicación bacteriana Entonces puede pasar eso Ya Puede pasar Entonces ¿Con cualquiera De los cuatro Serotipos? Cualquiera De los cuatro Te da dengue grave En el segundo episodio Que te da dengue Perfecto El primer episodio A ese Primera vez que te da dengue Ya Queda tu cuerpo Sensibilizado Perfecto La segunda vez Que te da dengue Ya reconoce El organismo Y no es por el mismo Serotipo Ya es por otro Ya es por otro Ya Por eso son Cuatro veces Cuatro veces Que te puede dar dengue Hasta De tope La segunda vez La más jodida Entonces ya el organismo Tiene la defensa Los anticuerpos Y reconoce Reconoce Y produce una reacción La reacción general La famosa reacción Y ahí es que te viene El edema O sea Se abren los poros Vasculares Entonces produce La salida del líquido Del intravascular Al extravascular Al extravascular Por eso es la policerositis La policerositis Así es He visto pacientes En mis narices Morir en cuatro horas Por las complicaciones Porque padece Una deshidratación intensa Pof Se cae la presión arterial Y la hemorragia Que puede producirse O sea Lo que Lo que más mata Cuando se complica Con dengue hemorrágico O más mata La policerositis Antes se llamaba El dengue grave Que se llamaba Antes se llamaba Dengue hemorrágico Pero teníamos Los dos tipos Dengue hemorrágico Ya A eso doctor Cuenca Vamos a ir En nuestro último segmento Recordándole a nuestro público Que cerca de la mitad De toda la población mundial Está expuesta A poder contraer Este virus Y cada año Se producen Entre 100 Y 400 Millones De infecciones Nuevas Si bien es cierto Los países tropicales Subtropicales Incluso No solamente Zonas semiurbanas O alejadas De la ciudad También en zonas urbanas Esto hay un alto índice Con esto Regresamos En nuestro último segmento Ahora unos mensajes De la ciudad El dengue puede causar síntomas leves, incluso ningún síntoma y la curación aproximadamente entre 7 y 14 días te deja curado. Hay casos infrecuentes, gracias a Dios, que se agravan y pueden causar la muerte. ¿Te deja inmunidad el dengue después de cuál de los ataques? De los cuatro, tiene que darte exclusivamente los cuatro tipos para dejarte inmunidad. Claro, porque si no queda susceptible para la varía. El siguiente. El siguiente serotipo. Lo único que tú eres consciente es que el serotipo anterior ya no le va a dar, o no es ese. Claro, y hay que saber, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública anda cada época invernal teniendo sus trampas de mosquitos y viendo qué serotipo es el que está circulando. Entonces sabemos que en Guayaquil hay el serotipo. Y tú, en la zona 8, tal cosa, ya. O en tal sitio, y tienen inclusive la capacidad de saber la densidad de... Eso lo investiga este instituto, el... El ISPI. El ISPI, exactamente. El ISPI con malaria que era antes. Claro, por supuesto. No sé cómo se llama ahora. Bueno, entonces la densidad de 100 mosquitos, de esos 100 mosquitos, cuántos están infectados o son portadores del virus. Y ahí pueden determinar el serotipo. El serotipo y la severidad de cómo va a estar el contagio en la población. Porque si tienes más mosquitos, vas a tener más gente que va a estar infectada. Pero mientras haya aguas estancadas, John, mientras haya estas inundaciones que no defogue el agua adecuadamente. Bueno, creo que es una labor conjunta de las alcaldías. Las prefecturas, prefecturas, ministerios y la ciudadanía por sobre todas las cosas. Lo que tú acabas de decir, no tener floreros o con agua acumulada limpia. O sea, los floreros cambiar el agua, aunque sea pasando un día. Así es. Los sitios donde se acumula, tenemos recipientes porque no tenemos agua y necesitamos realmente guardar que están tapados. Inclusive, el mismo malaria proveía de un polvito. Un polvo que, no recuerdo el nombre, para que no se acumulen los mosquitos. No sirva como un reservorio. El uso de mosquiteros o todos, como se llamaban antes. Por ejemplo, afuera, en las alcantarillas, evitar que se tapen y cuando llueva se acumule el agua. Saque la basura en su horario. En su horario. Hay tantas recomendaciones. Lo otro, la fumigación. ¿Cuánto podría ayudar la ciudadanía en esto, no? Para evitar todas estas cosas. Totalmente. Es verdad. Doctor, una vez que tienen los síntomas que suelen aparecer, entiendo, entre 4 y 10 días luego de tener el contacto o la infección. Y pueden durar a 7 y hasta 14. ¿Cuál de estos es lo más grave? A ver, si usted pasa la segunda etapa, o sea, el segundo vector, que es más grave. Si pasa esa segunda enfermedad, la tercera y la cuarta, si le llegan a dar, para que le den inmunidad total, ya son muy pasajeras. A veces hasta simple gripe. ¿Usted ha visto en su estadística de sus pacientes o en la salud pública, hemorragias severas, la ketopenia severa, insuficiencias renales causadas por deshidrataciones y todo eso? Tenemos que tener en cuenta siempre esto. En época invernal, saber que no podemos usar indiscriminadamente antiinflamatorios, no esteroides. Perfecto. O sea, todo cuadro febril, hasta que no descartemos que ese cuadro febril no es por dengue, no usa antiinflamatorio. Paracetamol, siempre. Y con restricciones también, porque no es por usarlo. No, 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 a la ósea adecuada. Perfecto. A la ósea adecuada. Entonces. O sea, aquí mejor funcionarían la toallita húmeda, frente, o sea, como lo que hacían las abuelitas. El tema es que. Pero no alcohol, ojo. Porque hay personas que te quieren quitar la fiebre con el alcohol y eso se transmite, o sea, pasa a través de los poros de la piel. Se borracha. A ver, o sea, la fiebre por dengue cuando da, puchica, es cosa seria. Esa es la que le llaman quebrantahueso. Claro, sí, y duele, y duele mucho. Entonces, una vez descartado que no es dengue, podemos usar antiinflamatorio. Si es dengue, nosotros no podemos usar antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque el dengue, una de las cosas que hace es frenar la producción de plaquetas de médula ósea. Así es. Entonces. Y eso es un riesgo. Entonces, menos de 100.000 plaquetas, sabemos que estamos picando para cualquier sangrado. Y una de las manifestaciones principales puede ser sangrado en narices, que son las epístasis, o sangrado digestivo. ¿Cuánta ciudadanía, cuánta población tiene gastritis y sangra? Y muchas veces usamos antiinflamatorio y nos sangra. ¿Qué producimos con antiinflamatorio? El sangrado digestivo por la gastritis y sangrado digestivo empeorado por la plaquetopeña. Así es. Y anda a tratar de esos pacientes. Es difícil. Son pacientes que llegan inclusive a terapias intensivas. Es que terminan en terapias intensivas. Mortalidad por dengue en actualidad en nuestro país, casi nada. Es baja. No digas nada. Salvo alguna complicación y que tenga enfermedades concomitantes como la mayoría de estas cosas. Nos llegaron algunas preguntas, doctor, a través de interno. ¿Hay algunas otras vías de transmisión que no sea necesariamente la picada? A ver, tenemos muy rara la vertical de mamá-niño, que sí se da. Ya, ya hablamos del Zika, que se pasa ya. Muy rara también la transfusión de hemoderivados. Muy rara. En las diálisis, raro. Muy raro. Transfusiones de sangre, raro. Ya claro, los hemoderivados. Sí. En la donación de órganos, doctor, y tramplante. Tienen ellos un panel para investigar dengue, chikungunya. Y entre mosquito y mosquito. No, entre ellos no. Dicen que hay un, leía, que hay una transmisión transovarial del virus entre los mismos. Vamos a tener que invitar a nuestro distinguido amigo, el doctor Roberto Casís, que tiene una casuística grande de malformaciones por Zika. Por Zika, sí. Y de repente él nos va a poder contestar, porque aquí estamos hablando ya de genética, ovarios y tantas cosas. Pero bueno, hay otra pregunta que dice que cuáles son las etapas del dengue. Entiendo que es la aguda, la febril, cuáles son esas tres. A ver, dengue tiene, inicialmente, el periodo de incubación, puede ser como tú lo dijiste, uno hasta quince días. Vienen los síntomas. Claro, que pueden hacer la crítica o no. Llamemos la crítica. El dengue dura no más de siete días. Solo siete días. Aquel paciente que tiene fiebre y que tiene documentado dengue, tiene octavo o noveno día fiebre, ese paciente tiene otra cosa. Investigo. Más. Así es. No tiene más de siete. El dengue grave, que antes se llamaba hemorrágico, tenía sus etapas. Ya. Etapas que solo. Cuatro pasaban, ¿no? Cuatro etapas. Que hay un sagradito pequeño. Leves. Leves. Grado uno. Un sagradito moderado, que no había hipotensión arterial. Grado tres. Grado tres en shock. Con plaqueto pérez y todo. Y grado cuatro pre-mortem. Pre-mortem. Eso antes, pero ahora se lo etiqueta, se lo engloba como dengue grave y punto. Claro, usted nos explicó que el dengue puede comprometer también miocardio e hígado. En cambio, el CICAP, cerebro y otros órganos, ¿no? Sexo, raza, niveles sociales, no se respetan cuando se trata de estos arbóviles. Así, rapidito. Dicen que los morenos, la raza negra. Las personas de test morena, sí. Igual hemos visto pacientes con dengue complicados y todo. Pero sí lo hemos visto. Pero se maneja. Distinguidos amigos, el tiempo es nuestra mayor presión. Aprovecho la oportunidad de estar al aire para mandar un efusivo saludo a mi gran amigo en Loja, el doctor Marcos Ruiz, director de la Clínica San José de Loja, el Hospital Clínica San José de Loja. Distinguido amigo, excelente médico, gran ser humano y que nos está escuchando siempre. Es uno de nuestros asiduos usevidentes. Asimismo, un gran abrazo a la promoción número nueve de los claretianos del Colegio Espíritu Santo. Los niños jubilados, como yo les llamo. Un gran abrazo a todos ellos. Doctora, a usted, su presencia, muchísimas gracias, nos ha instruido de cosas que quizás no conocíamos, sobre todo respecto al Zika y cosas muy interesantes. El dengue, el chikungunya y el Zika son enfermedades del grupo de los arbovirosis, ya lo hemos hablado, que constituyen, distinguidos amigos, una expresión inequívoca de las desigualdades y las iniquidades sociales. Por eso es que la OMS lo encasilla en una parte especial del asunto social. No solamente se deben abordar estos temas desde el punto de vista teórico, sino práctico, haciendo las campañas adecuadas a la comunidad para protegernos de todos estos arbovirus. Y ahí es donde entran estas determinantes sociales. Con esto, solo nuestro agradecimiento por su audiencia y por su conexión a través de nuestros canales de televisión. Gracias al doctor John Vega una vez más. Y esperamos en un futuro cercano tenerlo nuevamente, doctor, con algún tema de beneficio a la comunidad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias John. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos.